Vinícola del Norte te invita a disfrutar de las fiestas patronales San Felipe Apóstol de Puerto Plata Tú eres especial, por eso para ti, el especial del domingo Gran Teatro del Cibao presenta sábado 22 de noviembre Uno de los más grandes cantautores de todos los tiempos Alberto Cortés y su concierto como el primer día Te sigo queriendo Por una vida sana, Profamilia, verdadera aliada de tu salud En Profamilia los servicios médicos están a tu alcance Porque Profamilia es tuya Profamilia Ron Macorís, el ron de tus mejores noches Te invita este domingo primero de junio en Sosua Escuela de Arte y Formación Técnica Laborarte Cultivamos tu talento Este sábado 31 de mayo a Plaquita Bar A disfrutar del Playback Euphoria Cooperativa San Miguel te ofrece cuentas de ahorro Certificados de depósito Préstamos hipotecarios, personales y avencimientos Sábado 18 de octubre El cangrille a la costa norte El jefe El jefe Daddy Yankee El torneo nacional de baloncesto sigue arriba 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 Y Ron Macorís te invita a apoyar al equipo Los Huracanes de Puerto Plata Esta emisora está como a ti Como a ti te gusta Banca Siller Todo un mundo en solidez y confianza Banca Siller Contigo El DJ El DJ Atomic Te invita al nuevo Mauna Loa A una noche concierto para románticos Este viernes 28 de febrero Con el cantautor de siempre Anthony Ríos El cuarto se quedó La número uno en música latina TuyaFM.com Uniendo a nuestra gente Ultra Auto Cleaner Sin dudas tu vehículo es tu compañero de siempre Dar a las mejores condiciones en Ultra Auto Cleaner Vuelve el sorteo aniversario de Cooperativa San Miguel Por cada 300 pesos en aportaciones recibes un boleto Con el que podrás ganar fabulosos premios